Y en verdad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias por estar con nosotros en nuestro repaso de la lección para universitarios. Esta semana vamos a hablar acerca de Jesús y el sacrificio, pero me gustaría que pudiéramos presentarnos en esta ocasión. Hola, mi nombre es Frania Brígido y hay una forma en la que me gusta compartir a otros sobre el amor de Dios y es realizando una actividad que se llama Colportaje, que consiste en repartir libros, literatura, a personas que aunque no conozca, puedo acercarme a ellos y orar también. Hola, mi nombre es Cristóbal Teixeira y a mí me gusta, además de predicar, visitar a las personas, hacer amistades con los vecinos y esta es la manera que me gusta para compartir el amor de Jesús. Hola, mi nombre es Ana María Tello y la forma de compartir a Jesús es a través de mi trabajo. Bueno, mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez y la forma que me gusta compartir de Jesús es a través de estudios de la Biblia, en forma individual. Muy bien, pues bienvenidos a este repaso de la lección que sin duda será de gran bendición. Y Frania, ¿por qué no nos diriges en oración para comenzar? Claro que sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos das en este momento. Queremos pedirte especialmente por este momento en el que compartiremos, abriremos tu palabra y ayúdanos a entender y aprender y aplicar lo que podamos conversar aquí a nuestras vidas diarias. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes un texto que dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy hablaremos acerca del sacrificio perfecto, pero déjenme decirles que antiguamente el ser crucificado no era algo muy agradable, era algo que era ofensivo para las personas de la antigüedad. También para los romanos era algo aversivo, algo que traía una imagen inapropiada. También para los judíos el ser crucificado era que esa persona era maldito por Dios. Así que como lo comentamos, esto, el ser crucificado o la cruz no traía como una imagen adecuada de lo que era realmente. Para los primeros cristianos, ellos empezaron a manifestar de alguna forma diferente el hecho de la cruz y algunos lo relacionaron con un pavo real o con una paloma o con una palma señalando la victoria de los atletas o con un pez. Lo mostraban algo más oculto para no ser criticados a sí mismo. Sin embargo, podemos decir hoy que la cruz representa salvación. Es símbolo de victoria y de cuidado. La cruz transmite una imagen de una aparente derrota cuando es totalmente lo contrario. Es una victoria sobre el pecado y una salvación para el pecador. Así que esta semana vamos a ver cómo la cruz aparece en el libro de Hebreos. Y quisiera comenzar con una pregunta muy importante. ¿Por qué era necesario sacrificios? Bueno, vemos, era necesario sacrificio porque cuando alguien quiebra la ley o no cumple el pacto, entonces el pacto exigía la muerte del transgresor. Y también la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, eran necesarios los sacrificios para poder perdonar o para la remisión de los pecados. Muchas gracias. Perdón, para sustentar esto está Hebreos 9.15, que es lo que rectifica. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así es. Qué importante es ver desde esa perspectiva este sacrificio. Y es que Jesús en ese sacrificio pues fue el sustituto porque, pues como el pastor mencionó, pues debía de haber alguien que pagara por ese pecado. Pero Dios nos amó tanto que Él decidió tomar ese lugar por nosotros para que nosotros pues no tuviéramos que morir, por así decirlo. Así es. De hecho, este nuevo pacto requería un sacrificio. Y esa ofrenda fue Cristo Jesús a favor nuestro. Ahora, ¿qué diversos sacrificios existían? ¿Qué tipos diversos de sacrificios se podían ofrecer en el santuario? Pues yo quiero mencionar dos. Uno era la ofrenda para holocausto, que esa requería que todo el animal que se iba a sacrificar pues se consumiera. Y esto pues representó a Jesús porque su muerte pues fue consumida por nosotros, por así decirlo. Y Él, la Biblia dice en Filipenses 2, del 5 al 8, que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y pues se ofreció por completo. Esa era la ofrenda para holocausto. Y la ofrenda de cereal era una ofrenda de gratitud por la provisión que Él hacía, que Dios hacía por el pueblo. Y pues representaba a Jesús como el pan de vida, por eso de harina. Muy bien. Además de estos dos tipos de ofrenda, hay otras. Por ejemplo, la ofrenda de paz o de comunión, que era normalmente una comida comunitaria entre los familiares que celebraban su prosperidad. Eso representa a Cristo, cuyo el sacrificio nos ofreció paz, ¿no? Y también Él mismo en Juan 6, 51, dice que yo soy el pan de vida. La otra ofrenda es la ofrenda por los pecados o la purificación de los pecados, ¿no? Que se ofrecía en favor de los pecadores. Y eso nosotros vemos también se incumplió en la vida de Jesús, que nos redime de nuestros pecados. En Mateo 26, 28, Romanos también. Y el texto que se mencionó de Hebreos 9, 14, también nos da esta idea de que Jesús es la ofrenda para remisión de los pecados. Y está la última, que es la ofrenda por la culpa o la reparación. Y podemos ver Levíticos 5, 14 al 15, que dice, Habló más Jehová a Moisés diciendo, Cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos del plata del ciclo de santuario en ofrenda por el pecado. Muy bien. Ustedes han mencionado diferentes tipos de sacrificios, pero en todas ellas se muestra una experiencia de salvación. Y más que simplemente un sustituto, muestra también la necesidad de alimentarnos de él y también los beneficios que podemos brindar a los demás. Quédate con nosotros y continúa en el estudio de esta semana. Hebreos deja en claro que la muerte sustitutiva de Jesús es necesaria para salvarnos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9, 22. El Antiguo Testamento delinea más de un tipo de ofrenda. Levítico enumera holocaustos para expiación, ofrendas de cereal en agradecimiento por la provisión de Dios, ofrendas de comunión para comidas comunitarias con familiares y amigos, ofrendas por el pecado para la redención del pecado en casos de pecados accidentales y ofrendas de reparación para casos de restitución. Pero, como señala Pablo, estos sacrificios, incluyendo los ofrecidos en el día de la expiación, en definitiva eran ineficaces, porque nunca pudieron quitar los pecados. Solo la sangre preciosa de Cristo, a la que señalaban todos estos sacrificios, podía hacer eso. Gracias por quedarte con nosotros. Ya hemos visto la necesidad del sacrificio y los diversos sacrificios que existían para la remisión de los pecados y representar a sí mismo la salvación. Ahora vamos a hablar de ese sacrificio perfecto de Jesús a la luz de los versículos de Hebreos 7, 27 y 10 días. ¿Cómo podemos encontrar ahí la descripción de Jesús en estos pasajes tan importantes? Recordemos que el sacerdocio levita, pues llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no se podía continuar. Debía de haber uno y otro y hasta así mantener el sacerdocio. En contraste con Jesús, ¿no es cierto? En contraste con Jesús que vive una vez y para siempre por nosotros. ¿Qué textos podemos encontrar aquí y qué implicaciones importantes podemos nosotros encontrar para nuestra vida cristiana? Pues quiero mencionar, o bueno, quiero leer Hebreos 10, 10, que es el sacrificio de Jesús una vez para siempre, un solo sacrificio, ¿no? Y esto quiere decir que limpia nuestra conciencia, también quita el pecado de en medio de nosotros y también es el sacrificio de Jesús es superior a un sacrificio por animales. Qué importante es esto, ¿no? Ver que Jesús es suficiente, que ya no tenemos que andar, ¿verdad? Mañana y tarde. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué no hacemos lo mismo que antes? Es que ya se cumplió en Jesús, ya no tenemos que hacerlo, ya Jesús lo que se anunció ya se cumplió. Ahora nosotros debemos vivir en relación a esta gran verdad que ya es un hecho. Y cumplió la voluntad de Dios, ¿no? Al final de cuentas. Totalmente, totalmente, claro que sí. ¿Qué otra implicación más importante podemos sacar de aquí como resultado? En segundo lugar, hay que percibir que todos estos sacrificios tuvieron su cumplimiento en la cruz, ¿no? Por intermedio de Jesús, ¿no? Eran una sombra que apuntaban para Jesús. Y si no, lo que iba a suceder es lo que dice Hebreos 9, 26. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, pero ahora en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Y es este sacrificio que nos limpia y también nos consagra. Así es, y creo que también eso lo podemos aplicar a nuestra vida, porque creo que otro punto que podemos resaltar es que el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Porque Él es nuestro ejemplo y nos hace una invitación en Hebreos 12, los versículos 2 y 3, que dice, Nos hace una invitación muy clara de poner nuestros ojos en Él y tomarlo como ejemplo. El sacrificio perfecto. Así es, no necesitamos otro. Una vez y para siempre. Por eso nosotros hoy en día podemos compartir esta gran verdad. Debemos multiplicar ese sacrificio. Debemos de presentar esta verdad que trae salvación a las personas, que trae paz en el corazón. Vivimos en un mundo revolucionado, recuerden, y hay mucha gente que necesita entender este sacrificio como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, recordemos que en Hebreos 9, 22 al 28, nos presenta aquí estos pasajes. La obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Qué idea podemos encontrar allí que nos trae lecciones importantes a nuestra vida? Ok, le voy a dar lectura. Dice, 9, 22, ¿verdad? Al 28. Así es. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios. Pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a ellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote del lugar santísimo cada año con sangre. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y bueno, me salto al 28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar un pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Así es. Así que estos textos están llenos, ¿no es cierto?, de promesas, de salvación, de dar libertad al inocente, al culpable, le da esa paz, esa tranquilidad. ¿Saben que el sistema de sacrificio del santuario trae unas ilustraciones muy hermosas que son para nosotros? ¿Qué podríamos decir en cuanto a esto? Pues, como usted lo mencionó, se realizaba en dos fases en la antigüedad. Una era que durante el año las personas que habían cometido algún pecado, pues iban a llevar un corderito para poder cargar sobre el corderito ese pecado. Y la sangre del cordero era derramada sobre los cuernos del mueble del holocausto y también sobre las cortinas. Pero una vez al año, que era el día de la expiación, era cuando un corderito, el macho cabrío, se le transferían esos pecados y lo mandaban afuera. Y ahí pues nos demuestra cómo Dios actuó en el santuario celestial también. Así es, así es. Entonces, yo me quedo con la última parte de Hebreos 9, 28, ¿no? Que para mí es como un despertador. Dice, después de toda esa obra de Jesús en el santuario celestial, él volverá. Dice, aparecerá por segunda vez. Ya no para hacer la obra de perdón de pecados, sino para llevar a todos los que le esperan. Entonces veo esta continuidad de la obra de Jesús en el santuario celestial, que no se va a quedar ahí por siempre, sino que va a venir para entonces salvar a aquellas personas que creen en él. Qué maravilloso mensaje. Escuchemos ahora al experto para que conteste la pregunta, ¿cuáles son las razones por las cuales el sacrificio de Cristo es perfecto? Escuchemos al experto. Los sacerdotes levitas cada día y cada año ofrecían ofrendas y sacrificios que no tenían poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebraban ese culto. El Señor Jesús, en cambio, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio que limpia nuestra conciencia y nos quita totalmente el pecado. El sacrificio de Jesús es superior también al de los animales. Claro, él es el hijo de Dios. Por eso es mejor su sacrificio. Ahora bien, la declaración de Hebreos de que el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre tiene por lo menos tres implicaciones muy importantes. Número uno, el sacrificio de Jesús es perfectamente eficaz y nunca podrá ser superado. Los sacrificios de los sacerdotes levitas se repetían porque no eran eficaces. Número dos, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Por tanto, Jesús no solo nos limpia del pecado, también ofrece santificación. El sacrificio de Jesús nos limpia y nos consagra para que podamos acercarnos a Dios con confianza y también para que podamos servirlo como real sacerdocio. Y número tres, el sacrificio de Jesús también sustenta nuestra vida espiritual. Ofrece un ejemplo para observar y seguir. Por lo tanto, Hebreos nos invita a fijar nuestros ojos en Jesús, especialmente en los eventos de la cruz, y a seguir su ejemplo. Hebreos, dejen claro que la muerte sustitutiva de Jesús es necesaria para salvarnos porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9, 22 La sangre representa la vida del sustituto. La exigencia de que el transgresor muriera fue cumplida plenamente por Jesús, quien murió una vez para siempre como sacrificio infinito por ti, por mí y por toda la humanidad. Agradezco al Pastor Sol, el experto, que acaba de reafirmar algunos elementos esenciales para nuestra fe, para nuestra salvación, para nuestra paz en Cristo Jesús. Ahora vamos a ampliar un poquito más el horizonte, hablando estas palabras de la salvación que ha hecho Jesús a través de su sacrificio una vez y para siempre, pero ahora en el contexto de un juicio. Y el carácter de Dios en medio de todo esto. Saben que la verdad bíblica revela una verdad muy importante acerca de Dios, acerca de su justicia, de su gracia, de su misericordia y su inmenso amor hacia nosotros. Saben que el perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en dos departamentos del santuario. Sí, el primero es que Jesús quitó de en medio nuestros pecados y Él mismo los cargó en la cruz para ofrecer perdón a todos los que creen en Él. Y aquí basamos Hechos 2, 38, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es, la fase primera es, yo te voy a poner, a quitar la carga pesada que tienes, voy a liberarte. Qué importante sentir esa, esa ligereza, ¿no es cierto? Esa paz, esa tranquilidad que necesitamos todos nosotros. La segunda fase, pastor, consiste en el juicio preadventimiento. O sea, este juicio comienza con el pueblo de Dios, descrito en varias partes de la Biblia, como Daniel 7 y otros lugares, y con el propósito de mostrar la justicia de Dios a perdonar su pueblo. Y esto recuerda lo que dice Apocalipsis 14, 7, te media a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Qué importante, ¿no es cierto? En esta segunda fase, que tiene que ver con una declaración, una reafirmación. No es saber qué va a pasar, es, eres salvo por esto y por esto. Ese juicio como que es, nos da tranquilidad. No de condenación. No es condenación, así es. No es para ver qué va, ¿soy salvo o no? No es de duda, sino es confirmar. Una declaración universal de tu salvación. ¿Qué importante es esto? Sí, y hay una frase de una escritora que se llama Elena G. de White, que menciona en uno de sus libros, llamado Testimonio para la Iglesia, dice, Sólo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Así es. Muchas gracias, Trania. Sabes, esta lección nos deja muchos pensamientos muy interesantes, como que hace cosquillitas en nuestra mente, ¿no? Para poder soñar, poder aceptar ese sacrificio y poder cada uno de nosotros tener esa certeza de salvación día a día, para salir en medio de la duda, de la zozobra. Así que me gustaría, para ir concluyendo nuestra interesante lección, ¿con qué pensamiento relevante para tu vida encuentras en este estudio? Bueno, yo leí ahí, ahí venía una idea de una persona, un profesor que se llama Jiri Moskala, que él estaba comentando en uno de sus libros, y él dijo una frase y le insertó su nombre. En este caso yo voy a insertar mi nombre. Entonces creo que nosotros podríamos como poner nuestro nombre y recordar que Dios está ahí, y que él va a actuar a nuestro favor ante Dios. Así es, como lo hizo en el pasado, lo seguirá haciendo a favor nuestro. Yo creo que como el plan final del Antiguo y del Nuevo Testamento siempre ha sido el mismo. Es una promesa que siempre se ha repetido durante toda la historia de la Biblia, y es que Jesús o Cristo siempre va a estar con nosotros. Esa es una promesa que no vamos a estar solos. Y lo único que nosotros, o en mi vida personal, es humillarme todos los días y reconocerlo, para que pueda actuar en favor de mi vida. Amén. Amén. Cristo murió por mí y muy pronto volverá. Y esto es lo que me gusta de esta lección. Quiero compartir con ustedes un comentario de la misma autora cristiana que ya refirió Frania. Dice, Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del amor autorrenunciante es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter del que mora en la luz a la que ningún hombre puede acceder. Qué importante pensamiento. Esto me hace sentir, ¿no? Cierto, seguridad, certeza, como que gozo, ¿no? Que ojalá que ya llegue ese momento para declararnos justos de ir con Jesús y estar con Él por la eternidad. Yo creo que esta lección trata de motivar en nosotros esos pensamientos, que nos puedan traer esa tranquilidad, esa paz en medio de tanta zozobra que vivimos día con día. Que Dios nos ayude, queridos amigos que nos escuchan, para tener esa paz, para tener esa certeza de salvación en tu vida. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.